muy buenos días muy buenas tardes o muy buena noche depende de la hora en que ustedes vean este vídeo y miren pues si nos encontramos aquí en la hermosa ciudad de guadalajara y vamos a ver qué tal se encuentra esta ciudad adornada con motivos navideños aunque pues aunque la navidad ya pasó pero aquí tenemos este la tradición de hasta el día de la candelaria o mínimo hasta el día de los reyes magos entonces te invito a que te quedes hasta el final muy bien pues nosotros vamos iniciando esta caminata vamos a ir al centro de la ciudad y ahorita estamos aquí en la calle o en la avenida juárez sabemos que siempre aquí en su cruce siempre ponen esas enormes luces arreglos navideños y miren vamos empezando aquí en la 16 de septiembre y vemos esta muy bonita rueda de la fortuna que es pues luego la atracción que hay aquí y su este su acceso es completamente gratuito solamente es cuestión de que tengas paciencia para hacer la fila que ahorita pues ya no es tan larga pero pues hace rato que pasamos por aquí está un filonón enorme miren miren otra vista de la fila vean llega aquí y aquí sigue hacia allá hasta allá entonces sí son filas muy muy largas y bueno pues así está guadalajara continuamos continuamos pues ya ahorita a esta hora pues ya la rueda de la fortuna aquí en guadalajara en el centro histórico de guadalajara pues realmente no sé si todavía haya acceso pero pues vamos descubriendo qué tal está el centro de guadalajara observamos pues de que hay mucha gente es lógico guadalajara es una de las ciudades más grandes del país de jalisco es la capital y para la foto de santa y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y vámonos a la plaza Guadalajara. Pues sí, sí está oscuro. Yo me imagino que es por lo mismo. Porque necesitan la oscuridad para hacer las proyecciones. Ah, pues ahorita, ahorita están en una de ellas. Miren, aquí está la catedral de Guadalajara con su proyección. Pero pues... Miren, aquí está la catedral de Guadalajara. Miren, aquí está la catedral de Guadalajara. Miren, aquí está la catedral de Guadalajara. Y 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 aquí está la catedral de Guadalajara. Gracias por ver el video. No sé si alcanza a ver, pero hay unas burbujitas que salen también. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A ver si para mañana vengo de día y las tomamos porque sí es interesante ver estos personajes nuevos de la cultura, no nada más de Jalisco, de México. Muy bien, vamos a continuar aquí en la Plaza de la Liberación. La Plaza de los Jaliscienses Ilustres y nos venimos aquí a Plaza de la Liberación. Ah, pero a ver, sabemos que está el alto y aquí empezamos. No importa, pues ahí le pondré música, ¿verdad? Ahí le pondremos música. Porque, pues, es imposible no grabar sin música. ¡Guau! Vean el pino. ¡Gracias! 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 Música Música Mira este pobre elefante Música O sea disculparán que este Que todo el video Bueno gran parte del video Pues le voy a poner música de fondo Porque pues Es un imposible Grabar Y la música Que hay aquí Teatro degollado Para las personas que nos ven y no conocen Guadalajara Este es su hermoso teatro degollado Muy bien Pues voy a mi gente Yo me despido De este pequeñito video De la navidad Aquí en Guadalajara No me quería No quería terminar el año Sin venir a Guadalajara Y tomarle su video El año pasado También tengo Tengo el video De la navidad De aquí de Guadalajara Y hoy pues no quería Que fuera la excepción Me gusta mucho Como decoran El ayuntamiento de Guadalajara Pues si se esmera en Hacer este tipo de eventos Porque Pues todo es una Todo es una fiesta Y los niños lo disfrutan No nada más los niños También las personas adultas Muy bien Bueno pues yo te invito A que te suscribas al canal Regálame un like Que nada cuesta Recuerda que tenemos la meta De llegar a los dos mil suscriptores Esta meta era Al terminar el año Pero creo que No la vamos a lograr Pero pues Poco a poquito Poco a poquito Se llega A la meta Muy bien Bueno Déjame en los comentarios Por favor Que te parece Esta hermosa ciudad Vendremos a Grabarla de día Que es muy diferente Es muy diferente De día A de ahorita Pues Entonces Me despido Hasta la vista Chau chau